Hola, muy buenas a todos, soy Quantru, bienvenidos a un capítulo más de Pokémon Rojo Random Lock. Ya estamos curaditos, la última vez, pero me he dado cuenta, a ver, Rabisa está muerta, que ahora vamos a luchar contra el Marowak, que no sé si será un Marowak, así que mejor me pongo a Neus. ¡Fuera, intrusos! Vamos... y a ver qué es. Un Ghost apareció. Ah, no, es un Marowak. Aerochorro. ¡Yay! Y con esto debería morir. ¡Hala! Joder con los críticos. ¡Fuera! El Ghost era el inquieto espíritu de la Madre de Kuban. El espíritu de la Madre descansa tranquilo. Ya ha partido al más allá. Vale. Ya podemos volver a poner a David. Y además se acabaría la torre. ¡Coño! Esto aquí ya se acababa. ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Un Zubat. Un Zubat. No debería... Al 25. No debería de... De ser problemático. Porque es un Zubat. No sé qué me va a hacer. Pero no me gusta. ¡Fuera! ¡Sube al 23! Me pregunta si con David me hubiera cargado el Marowak. ¡Hasta acá me han hecho niveles! ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Va bien eso de cristal de esta tica! ¡Hala! Y lo último Un Ludicor ¡Hostia! Suerte que tengo a Aerochorro Si no, ¡ojo! Que sé de qué es capaz Un Ludicor Refugio A lo mejor no se lo haría olvidar Pero vamos A lo mejor el Ludicor Tiene otros ataques diferentes Al hombre ¡Oh! ¡Muchas experiencias! Me ganan un ataque especial Voy a ver todo esto Y se la haga Adiós El tipo que ya tiene unos años Se plantó en nuestra guarida Y empezó a decir que estábamos haciendo daño a los Pokémon La cosa es más que seria Bueno, sería yo A ver... A ver... ¡Fafech! Al Ben 26 Es un más rápido Pensaba que le danza espada Y me he cagado Metronome ¡Uf! ¡Mierda que da! Amortiguador ¿En serio? Bueno, voy a pegarle un martillazo a ver qué pasa ¡Uf! Ahora, que le ataquen mucho Bueno, a martillazo ¡Hostia puta! ¡Qué mala pata, tío! ¡Polvo o veneno! En fin Mátalo Vale Me queda otro ¡Ah! ¡Mastorchy! Mátalo ¿Qué dices? Está bien O la vida está Aerochorro Mátalo Perfecto No ganan mucha experiencia Por suerte que era un Torchic Los Pokémon se enseñan para ganar dinero No te metas en nuestros asuntos No, tranquilo A ver No vas a salvar a nadie Que me saquen Pokémon voladores ¡Bien! Así me gusta Mira, encima está Como son varios Tiene nivel bajito Rayo y hielo Espero que me aguante Cinco niveles más Un Hunter Me cago un Todo ¿Qué les hago, tío? ¿Qué les hago? ¿Qué les hago? ¿Qué les hago? Es que David está medio muerto, tío Si la clave era David Es que David está medio muerto, tío Si la clave era David ¿Qué me hace el Hunter? ¿Por qué miedo me da? O sea, tío También podría haber hecho impresionar Con Sonic, tío A ver si Tifa consigue ataques buenos Porque Es casi como si fuera con Impantrón Yo no cambio, claro O sea Me puede Hacer que vamos Al cambiar me meta un hipercolmillo Un doble filo Algo de eso y se me va por delante Agua bicho, mira que bien Y fuera No luches contra nosotros El King Rocket Lucho y hormiguento No te saldrás con la tuya Así como así ¿Qué? ¿Has venido a salvarme? Gracias, pero estoy aquí Por mi propia voluntad Vine a calmar el espíritu de la Madre Kubon Creo que el espíritu de Marwan ya está tranquilo Agradezco tu interés Acompáñame en mi casa A la casa Pokémon Que hay al pie de esta torre Quantru Te va a costar mucho esfuerzo Completar la Pokédex Si no adorars a tus Pokémon Te será difícil finalizarla Creo que esto te ayudará Bien Cuando escuches la Pokéflota Los Pokémon dormidos se despertarán Funciona con todos los Pokémon dormidos Bueno De momento esto va aquí Vamos a dejar a Rabiosa En la caja de muertos Y no sé qué hay que meter Porque me estoy quedando Ya sin poder un competitivo ¿Cómo? Porque No, esto no Supongo que lo mejor que Podría poner es esto Pero Ya tengo unos Psíquicos Es que también tengo dos Voladores Bueno, vamos a ver qué sale en la Pokéflauta Y actuar en consecuencia No tengo nada para meter Estados alterados, ¿verdad? No Cosquillas No, pero cosquillas Baja la defensa Eso no me interesa ¿Qué es eso? No 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 Mira Mira, da igual Vámonos a Fuera A ver qué nos sale En la flauta Y fuera La ruta 12 Hemos capturado Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? No me gusta un perro Vale, quita bastante Suerte Suerte que ha fallado Suerte que ha fallado Hala ¿Qué más? ¡Cómo me hagas! No, pues es rápido, ¿eh? Un trapiche ¿Por qué mundo de tipo tierra? Hala No me ganan muchas estantes Mochila A ver el mapa Hostia, pues no estoy seguro Si Si aquí ha capturado Creo que no Joder El pescador loco Contra alguien que no tiene idea Sobre el Pokémon Mira a mí que no Aquí no he pescado He pescado En la banda Uh Al 27 Este Cagatum Barrocas Venga Con lo que más quieras Aguántalo Ah, se me ha quedado Una mierda Alá Vale Solo tenía ese Pero, 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 ¿cuántos Pokémon hay aquí? Aquí Aquí A ver Yo creo que voy a sacar a Neus Que le puedo pegar con doble patada Residuos Incluso un dos Bueno, pues vamos a ver Qué hay Aquí Todavía no es un Snorlax Porque 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 me delimino Es hierro ¿Eh? Ups Ah, tengo que seguir de aquí ¿Qué? Ah Veamos Veamos ¿Qué es? Hostia Un Slowking Me cago en todo ¿Por qué tiene que seguir Un Pokémon Psíquico, tío? Me cago en todo La ha matado Pensaba que la aguantaría Y se quedaría paralizado Pues vaya mierda Pues vaya chasco Vamos a por el otro A ver qué es Y cepeta Vamos para allá Luego miraré si pesqué Cuando pesqué ahí ¿Qué ruta fue? Si fue nada más salido de esto O llegué a cruzar el A ver qué sale ¿Qué llego primero? No, este no puedo Ni cago en todo Qué mala pata No, por nada El Slowking hubiera ido Muy bien Aunque ahora que lo pienso Que alguien no me lo aprendería Tikes Pues nos ha salido rana Bueno Bueno, pues vamos a capturar Aquí A ver si nos sale Que no me quiero dar de hostias Aquí, aquí Venga A ver qué nos sale Algo bueno Por favor Primer Pokémon de la ruta Esto ya lo tenemos Esto ya lo tenemos Bueno, tenemos la Pre Por lo tanto no podemos capturarlo Esto tiene que dar experiencia ¿Está evolucionado al 25? 500 No está mal Venga, vengo otra cosa ¡Hostia! Un Smisse Un Smisse Puede estar muy bien Drove, pero Un mantilla Hostia, no quiero decir Que lo jingoyas Suerte que ese ataque es pésimo No me lo mates No le metas un crítico No le metas un crítico Uy, qué poco le he quitado Hostia, si saco Y le hago Rayo Grubona Le quitaría poco ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! Fuera, 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 fuera Madre mía Yo nada más no podré Vale Un placaje A ver qué tal Vale Me ha quitado Entre poco y menos Vale Tiene rayo de hielo Eso es bueno saberlo La aguanta bien Pues creo que voy a hacer un cambio Voy a poner A Ares Missell Por Por Aloha Y En el hueco Pondré Al 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 Bien Si Si Se va a llamar Dan Ahora No podía hacer bueno Nos vamos de aquí Nos vamos a ir Apolo Lavanda Y para mañana Miraré si pesqué O no pesqué Aparte Que creo que ahora Podré conseguir La super caña Y pescar en azulona Bueno Vamos a hacer bien esto Mover Bueno es que tampoco En un En un No A mí no quiero estar A ver Vamos a ver Que datos Tiene este Esca más pesa Sube la defensa Si sufre Vale Ataque especial Tiene bastante Es bastante Malo Es de ataque Todo esto Es ataque especial Quitará muy poco Es que Quitará muy poco No 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 Lo dejaré En el banquillo Bueno Esto lo voy a dejar aquí Este aquí Que no es mal Pokémon Pero como Ahora vamos a poder Capturar Que hay rutas Y tal A ver Que conseguimos Que sea más Productivo Pues eso Ahora miraré Cuando pesqué Si fue justo Debajo O O O de esto Y Y si De esto Pues Donde hay Les no Las pescaré Bueno Gente Nos vemos En el próximo Episodio Chao Y Y Seguimos